Tengo quince días de vacaciones, graban dos, no, me quedan, me quedan tres. Mientras más me los mambas más, me crece. O sea, ya que iba a decir eso. No me maten, no me maten, porfí, porfí, no. Chúpalo. No, 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 no No, sin que buen tubigo Necesito munición de lanzador ¡Faz Amtex! ¡El resto de operadores en el pelotón fueron marcado! ¡Qué igual de puta!